de la sociedad puertorriqueña de pediatría, la organización Voces y junto al Departamento de Salud. Primero quiero darles la bienvenida a este panel de lujo que tenemos aquí en el día de hoy. Con nosotros se encuentra la doctora Iris Caldona, principal médico del Departamento de Salud, oficial médico, la doctora Carmen Suárez, la presidenta de la sociedad puertorriqueña de pediatría, la doctora Sané Torres, infectóloga pediátrica, miembro de la sociedad de pediatría también, la doctora Inés Esquilín, infectóloga pediátrica también, también miembro de esta sociedad, el doctor Gerardo, el presidente electo de la sociedad puertorriqueña de pediatría y nuestro querido Daniel El Travieso que está aquí con nosotros y ya sabrán un poco de más información. Sin embargo no puedo dejar de mencionar la presencia del doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico, pediatra y un expediente creyente de la vacunación y también se encuentran con nosotros muchos pediatras alrededor de esta conferencia de prensa. Primero comenzando en el marco del mes del pediatra, felicitarlos a todos por todo el esfuerzo que han estado haciendo durante todas sus carreras, pero principalmente por el liderato que han tomado los pediatras una vez más con respecto a la vacunación de nuestros niños, tanto para la vacuna de COVID como para todas las vacunas que los niños tienen que recibir. Así que hoy vamos a hablar de algo un poco diferente. Es cierto que el tema que nos toca es la vacunación de nuestros niños, sin embargo hay muchas secuelas que hay a consecuencia de la no vacunación y para eso es que tenemos este panel de expertos que va a estar aquí con nosotros y para los que no me conocen pues soy la señora Línea Rodríguez, la principal oficial de voces. Así que vamos a comenzar con nuestra doctora Iris Cardona, la principal oficial médico del Departamento de Salud, a quien le hemos pedido que comparta las más actuales estadísticas de vacunación en Puerto Rico. Doctora. Buenos días a todos y gracias por los que atendieron a nuestra invitación. En el marco de la Convención Anual de la Sociedad Puerto Riqueña de Pediatría, uno de los temas que siempre tocamos los pediatras es la vacunación. La vacunación es un ejercicio que empieza cuando nacemos y que debe ocurrir a lo largo de la vida en diferentes momentos, pero la mayoría de las vacunas suelen ser recibidas cuando somos bien pequeños. Empezamos al nacer y ya para los dos años se ha recibido o se ha completado lo que se llama la serie primaria de vacunación y los primeros refuerzos. En ese caminar, cuando nuestros niños van a la escuela, reciben refuerzos adicionales y hay unas leyes específicas en Puerto Rico y en otros lugares del mundo que establecen el requerimiento de que se cumpla con ciertas vacunas en el ánimo de proteger el bienestar de todos los estudiantes. Puerto Rico siempre, quizás por las últimas dos décadas, se ha caracterizado por tener unos niveles bien altos de vacunación para todas las enfermedades que pueden ser prevenidas con el uso de vacunas y particularmente un porcentaje altísimo, sobre el 90% en casi todos los renglones de la vacunación de nuestros estudiantes. Ahora, en el marco de lo que ha sido la pandemia de COVID-19, igual que se han afectado muchísimos servicios y nuestra vida en los últimos dos años ha cambiado dramáticamente, pues el recibir o el tener acceso a los procesos de vacunación no ha sido la excepción y particularmente no estando en esos primeros meses que nuestros niños no tuvieron el acceso al ambiente escolar. Así que en el marco de esta convención estamos retomando el tema de la vacunación. Quiero decirles que se hizo un análisis del efecto de las normas de quédate en casa y cerremos las escuelas, cómo se altera este servicio de vacunación y en Estados Unidos y Puerto Rico se vio una merma de casi un 30% en ese último semestre del 2020 y en los primeros meses del 2021. Procesos que se retoma para el verano del 2021 y estamos haciendo lo que se llama el cash-up, alcanzando a todos esos niños que no fueron vacunados cuando les tocaba. Tenemos la certeza de que vamos a volver a llegar a los niveles de 90, 90% en todos los renglones. Y tenemos una vacuna nueva para nuestros niños y adolescentes, particularmente los de edad escolar. La vacunación contra COVID-19 empezó en nuestros adolescentes después de los 12 años y ya para la fecha de hoy tenemos la gran mayoría de ellos vacunados. Sobre el 90% de los jóvenes de 12 años en adelante han recibido su primera dosis de vacuna y cerca del 80% han completado la serie, cerca de un 30% ya han recibido el refuerzo y el resto se ha encaminado a ello. En los más pequeños, que recién comenzamos a vacunarlos terminando el 2021, hoy tenemos un 68% de la población de 5 a 11 años que ha recibido su primera dosis y tenemos un 54% de esa misma población que ya ha recibido la serie completa. Para este grupo en particular no hay refuerzo. Seguimos haciendo el llamado a los padres que tengan esta conversación con los pediatras de sus hijos, muchos de los cuales se encuentran aquí con nosotros, para que repasen cualquier pregunta, duda o preocupación con relación a esta vacuna de COVID y a todas las vacunas y aseguremos que nuestros niños y jóvenes tengan la oportunidad de recibir esta gran herramienta de prevención que son las vacunas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cardona. Es interesante, ¿verdad? Ver cómo seguimos aumentando los niveles de vacunación con la vacuna de COVID, pero hay trabajo por hacer y este equipo de pediatras ha estado, ¿verdad? Batallando con la desinformación que pueda estar o las dudas que puedan tener los padres sobre este tema. Ahora lo voy a dejar con la doctora Carmen Suárez, quien estará planteándoles a ustedes las secuelas que se han identificado de la no vacunación infantil. Así que, para usted, doctora. Muy buenos días y muchas gracias por estar aquí y acompañarnos en nuestra convención número 69, a quien le dedicamos con gran orgullo a la doctora Iris Cardona por lo que se ha destacado en la lucha de la vacunación en toda su vida profesional y ahora con COVID. Nosotros los pediatras creemos firmemente en la vacunación y es porque nos permite ciertas libertades para nuestros hijos y para nuestros pacientes, obviamente. El no vacunar a los niños, y lo hemos visto ahora mismo con el COVID y la pandemia, ha interferido con la educación presencial de los niños. La importancia de la escuela no es simplemente inglés, matemática, español y ciencia. En la escuela se aprenden las destrezas de la vida. Los niños juegan y eso promueve liderato, imaginación, porque es importante que hayan reglas. Promueve interacción social y hemos visto desafortunadamente que todo eso se ha afectado durante esta pandemia y ahora mismo estamos ante una emergencia nacional de depresión, ansiedad, obesidad, entre otras cosas. Así que la interrupción de la vacuna y en este caso la del COVID puede continuar afectando que los niños reciban una educación presencial. Y se ha demostrado que la educación virtual no ha sido tan efectiva, sobre todo en niños más pequeños. Así que el aprovechamiento académico se afecta. Se afecta muchas veces la alimentación. Hay estudiantes de nuestro país que su mejor consumo de alimentos ocurre en la escuela y eso también se ha interrumpido. Hemos visto familias tratando de hacer que los niños aprendan, pero necesitan tecnología, necesitan acceso a internet, etcétera, y eso tal vez no es posible en todos los lugares de nuestra isla. Aparte de eso, hay padres y abuelos tratando de enseñar a sus hijos en la casa y a veces ellos no tienen las herramientas académicas para ofrecer esa ayuda. Desafortunadamente ha habido maltrato, hay niños expuestos a maltrato que no tienen la alternativa de ir a la escuela y que se han identificado o que permanentemente continúan siendo, verdad, hostigados emocionalmente en su propio hogar y se tienen que quedar ahí porque no hay una escuela, no hay un escape. Esto realmente es un problema gigante en nuestro país. Estos dos años de pandemia, yo creo que ninguno de nosotros pediatras sabemos las implicaciones que van a tener a largo plazo en nuestra sociedad, pero nosotros estamos seguros que van a ser implicaciones serias. Y entre ellas, estamos preocupados por el desapego a la escuela. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, todos los niños estaban bien felices porque no había clases. Uno les preguntaba tal vez al mes, odiaban la escuela virtual. Yo creo que más del 98% de todos nuestros pacientes podían expresar eso. En este momento yo sigo haciendo la misma pregunta a todos los pacientes que van a mi oficina y me doy cuenta que a algunos les importa poco. Lo mismo les da, sabiendo que no aprenden igual. Eso es preocupante, eso se llama desapego a la escuela. Y creo que es algo que tenemos que, como sociedad, estar muy pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Suárez. Realmente son unas secuelas que nos está trayendo, ¿verdad? El seguir retrasando la vacunación que, como todos saben, históricamente han sido requisitos para la escuela, pero en el caso de COVID en Puerto Rico particularmente también lo es. Ahora yo quisiera pedirle a la doctora Sané Torre que nos hable un poquito, ¿verdad? Sobre la gran pregunta, ¿para qué vacunar a mis niños? Si realmente el COVID no los afecta tanto, no tenemos tantas hospitalizaciones. Y entonces nos gustaría que nos hablara un poco de qué usted ha visto en los hospitales, qué usted ha visto con el tema de las hospitalizaciones de los niños, sobre todo después de la llegada, si ha sido Ómicron, si ha sido Delta. O sea, ¿cuál es el escenario que tenemos en Puerto Rico? Sí, buen día. Claro que sí. Lo que hemos visto a través de la pandemia con los casos pediátricos asociados a COVID sí es algo similar, los casos son leves o no hay tanta enfermedad severa como lo vemos comparado con la población de adultos. Tuvimos una alza drástica en el número de casos cuando surgió la variante Ómicron por sus características o su capacidad de que es una variante más fácil de contagio entre las personas cercanas. Y esto se dio en el marco de cercano a cuando terminó las clases, empezaron las festividades navideñas, así que había más actividades sociales, más aglomeración. Y eso fue lo que llevó a que se aumentara o identificáramos un número mayor de casos. También es importante que esto se da en el marco que ya llevábamos más de un año en la pandemia. Teníamos acceso a pruebas de diagnóstico más fácil para la disponibilidad, así que a mayor número de pruebas disponibles o de acceso a ellas, mayores casos yo voy a identificar si hago todas esas pruebas. No obstante, dentro de esos pacientes todos tenían enfermedad leve y los pacientes pediátricos tienen la característica, a diferencia de los adultos, que llevar una admisión al hospital no representa que es que me voy a morir o está gravemente enfermo, es que necesitan un cuidado cercano o un tratamiento de soporte y su estadía es corta y posterior a eso regresan a casa sin ningún problema. En mi experiencia clínica, sí al principio de la pandemia yo tuve casos complicados y vimos lo que conocemos como el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID, que es una manifestación posinfecciosa después de enfermedad aguda y eso vimos bastante casos. No es lo que he visto ahora, quizás asociado a esta nueva variante de Omicron. No sabemos, hay que darle entre cuatro a seis semanas después de la infección inicial para poder verlo. Porque es importante que los pacientes pediátricos se vacunen, porque tenemos un virus al que no conocíamos nuestro cuerpo, no tenía las defensas para combatirlo. Así que necesitamos que toda la población tenga esa protección o esa inmunidad para proteger tanto al que está recibiendo la vacuna como el que está a su alrededor. Esto es como un acto de amor a nuestro prójimo. Yo me estoy vacunando porque yo quiero estar bien, pero porque no me quiero enfermar. Nunca se ha dicho que la vacuna no te va o te previene el que te contagie o te infecte. La vacuna previene progreso a enfermedad seria, severa o complicaciones asociadas de morbi-mortalidad asociado a la enfermedad. Pero eso va de la mano a que si yo desarrollo enfermedad leve, mi carga viral es menor y tengo menor capacidad de transmitir virus a los que están a mi alrededor. Así que mi abuelita de 70 años que tiene fallo cardíaco está menos propensa a que se enferme y quizás es así, es la que va a tener complicaciones serias. Así que es tanto proteger a los niños para que puedan regresar a su entorno escolar y tener ese beneficio de la educación presencial y también proteger a todos los demás componentes de su núcleo familiar y proteger a los adultos también. Muchas gracias doctora Sané Torres, doctora Esquilín, quisiéramos preguntarle sobre los refuerzos en los adolescentes, sobre los refuerzos que tienen que recibir de su vacuna de nuestro itinerario regular y sobre el refuerzo de la vacuna de COVID-19. Tengo que empezar diciendo que la comunidad de pediatras estamos acostumbrados al uso de refuerzos. Muchas de nuestras vacunas requieren un refuerzo y la razón de refuerzo es que la inmunidad que crea la vacuna puede ir disminuyendo a través del tiempo y por eso le damos a los 11, 12 años refuerzos de disteria, tétanos, hipertusis a nuestros pacientes para dar un ejemplo. Por eso damos refuerzo de la vacuna contra el meningococo. Eso es algo que se ha estudiado y se ve evaluando a través del tiempo y si la inmunidad va disminuyendo, ese es el motivo por el cual se da el refuerzo. En el caso del COVID, es importante mencionar que la vacuna contra el COVID se desarrolla en medio de una pandemia. Esta vacuna pasó en pacientes adultos y pediátricos por todos los procesos de evaluación rigurosos de estudios clínicos, pero tuvo que hacerse de una manera más acelerada porque la vacuna demostraba que producía buena inmunidad, así que necesitábamos algo que pudiéramos comenzar a utilizar y que fuera bien seguro para nuestra población de adultos y niños. Y así fue como se comenzó a utilizar la vacuna del COVID. Siempre supimos desde el momento cero que la vacuna iba a proteger a los pacientes contra hospitalización y enfermedad severa. No necesariamente lo iba a proteger a toda la población de infección. Así que sabemos que hay pacientes vacunados que se infectan, pero el riesgo de llegar al hospital y de tener complicaciones es muchísimo más bajo y la evidencia científica lo ha seguido demostrando a través del tiempo si están vacunados. Pero también, según han pasado los meses, nos hemos dado cuenta que esta inmunidad va disminuyendo, que los niveles de protección contra la enfermedad van disminuyendo a través del tiempo y es ahí cuando el CDS recomienda por primera vez la dosis de refuerzo después de completar la serie primaria. Esta serie de refuerzos se está recomendando para todos los niños mayores de 12 años de edad. La mayoría de estos niños, cerca de un 90% más, ya tiene su serie primaria, pero tenemos que trabajar mucho con el refuerzo. ¿Por qué? Porque a pesar de que completaron su serie de dos dosis, la necesidad de refuerzo responde a que su inmunidad está disminuyendo y estos pacientes que sabemos que se pueden infectar podrían desarrollar enfermedad más severa asociada a la vacuna. La vacuna es una vacuna segura. En las dosis de refuerzo los pacientes la han tolerado muy bien. Está recomendada para niños mayores de 12 años y es la única manera donde podemos garantizar que vamos a detener la transmisión del virus, sobre todo al nivel de las escuelas, donde un paciente infectado que no tiene una buena inmunidad puede esparcir y contagiar a otros de sus compañeros. Recuerden también que hay poblaciones que son poblaciones de alto riesgo, que no desarrollan una buena inmunidad a la vacuna porque tienen condiciones de salud como inmunodeficiencia o están tratados con medicamentos que suprimen su respuesta inmunológica y estos niños están a riesgo de contagiarse y tener complicaciones por la enfermedad. Así que, como decía la doctora Torres, vacunar a todos nuestros pacientes y darle una dosis de refuerzo no solamente los protege a ellos, sino protege a los más vulnerables, como serían sus compañeros inmunosuprimidos y en los hogares, sus abuelitos o sus familiares que tienen condiciones de salud crónicas. Muchas gracias, doctora. Puerto Rico cuenta con seis infectólogas pediátricas activas en la práctica y algunas retiradas. Aquí tienen tres de ellas, tres expertas en el tema de todo lo que es el área de infectología, pero las tres se han destacado grandemente en el tema de vacunación. Así que ahorita en la sección de preguntas y respuestas van a tener, como dije al principio, un panel de lujo. Quisiera preguntarle al doctor Tosca, ¿se han afectado las visitas de los niños regulares en las oficinas de los pediatras? ¿Qué preocupa sobre esto en general ante la pandemia? Sí, gracias, Lili, por esta pregunta. Efectivamente, sí se han afectado las visitas. Antes, especialmente el grupo de preadolescentes y adolescentes, es una edad un poquito más difícil y más cuando dentro de la pandemia, pues la mayoría fue por telemedicina o telesalud. Y se hace bien difícil, se nos hizo bien difícil y los números en las oficinas escaseaban los pacientes, rara vez querían hacerlo a través de la parte virtual. Y cuando se hacía, pues se trataba lo más común de poder sentarnos y poder hablar de todos los problemas a través de la telemedicina, que a veces se hace difícil. Así que definitivamente hubo una merma en las visitas de rutina, que es más importante a los papás se les olvida no solo llevar a sus pacientes a visitas agudas, sino también a las visitas rutinarias de prevención. Definitivamente esto nos trae a unas problemáticas, aunque se han mencionado, la obesidad en Puerto Rico ha subido extremadamente. Antes de la pandemia era un 31% y ahora estamos en un 50%, sobrepasando a Estados Unidos, que está en un 46%. Debido al asentarismo, esto lo hemos visto y así que hay que bregar, no solo con lo que la doctora también Suárez mencionó, del tipo de comida y de nutrientes que estos niños comen, sino ver cómo los sacamos más a la calle para que hagan más ejercicio. De igual forma, vimos un incremento exacerbado en salud mental, en las tres áreas de depresión, de ansiedad y de estrés. Cuando tú comparas, hubo un incremento de 21% de niños de 5 a 11 años en las salas de emergencia y un 34% en niños de 12 a preadolescentes. Y esto es preocupante también de la parte de salud mental. Así que todas esas cosas, hemos visto un incremento en relación a que, lamentablemente, pues las visitas no se daban a tiempo y entonces todo se está haciendo a través de salas de emergencia cuando llegan ellos a pedir ayuda. Así que definitivamente esto es una preocupación y por eso es que la sociedad, dentro de su 60º Congreso, pues tenemos estos tipos de temas que son importantes para ver cómo entonces lo podemos atajar y ayudar a bajar este porcentaje de obesidad salud mental. Así que definitivamente, volviendo a la pregunta original, sí, hemos tenido una escasez, lamentablemente una disminución en las visitas de rutina y agudas en las oficinas, que eso en realidad es lo que ha llevado a algunos porcientos a ser tan altos en algunas enfermedades pediátricas. Muchas gracias, doctor Toca. Como pueden ver, hay tantas secuelas que se han identificado con respecto a la no vacunación. Fíjense que lo hemos invertido para mirar una mirada más profunda de la problemática que se ha apreciado en Puerto Rico y que seguramente se replica en todos los países del mundo. Así que queremos que los padres se informen y tomen decisiones informadas. Aquí tienen información de primera línea. Y ante eso, tengo que comentarles que hoy nos acompaña Daniel Ruiz Abaunza, Daniel El Travieso. Exacto. Abaunza. Mejor conocido como Daniel El Travieso. Él es un youtuber y cantante puertorriqueño. Influencer con más de 11 millones de seguidores en YouTube y 2.5 millones en Facebook y 4.6 millones en TikTok. Conocido por las escenas que escribe, dirige, edita y personifica en nueve miembros de una familia. Bautizada por este como la familia Travieso. Se ha presentado a lleno total en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Ha recibido el premio de Juventud Best LOL Awards como mejor creador de contenido y comediantes en las redes. Ha grabado con Tito Bambino y ha realizado cine. Daniel es reconocido mundialmente y lo siguen millones de niños, adolescentes con quienes se siente comprometido y se acerca a nosotros con el interés de la salud de nuestros niños puertorriqueños. Y su deseo de apoyar y tomar una postura. Me encantó esa palabra, tomar una postura. Que muchas personas a veces por las críticas no se atreven a tomarla. Y el futuro y la preocupación del futuro de nuestros niños. Él se une hoy, ¿verdad? A la campaña de vacunación de nuestros niños. Y quiero pues darle la palabra a Daniel para que él lo haga en sus propias palabras. Bienvenido, Daniel. Saludos, saludos. Gracias, gracias. Gracias a todos por estar aquí. Estoy aquí apoyando a este grupo de profesionales. Y siempre ha sido de mayor importancia para mí lo que es los niños. Sé la importancia que ellos tienen en sus hombros. Son el futuro. Y definitivamente hay que cuidarlos. Como bien dijeron, la vacunación es algo sumamente importante. Es algo que deberíamos de todos estar pendientes. Porque eso puede dictar el futuro de Puerto Rico. Ya que los niños son los responsables de él. Yo no me imagino una vida sin haber pasado por esa experiencia cuando era niño en la escuela. Tanto, pues sí, está toda la educación y todo lo que uno aprende. La manera en que lo aprendes es bien importante. No es lo mismo a través de una pantalla. Lo sé muy bien porque soy una persona que me dedico a crear contenido para las redes y sé lo que es la diferencia entre algo virtual y algo carnal. Y ese calor humano que se siente es bien importante. Y pienso que es parte de la educación. Pienso que es parte de la salud mental. Y es algo sumamente necesario. No me imagino una vida a través de una pantalla. Y no quiero que los niños pasen por eso. Por eso estoy aquí. Estoy para apoyar a lo que es necesario. Que es vivir en sociedad, vivir, tener esas destrezas sociales en la escuela. La alimentación que te provee la escuela. Esa seguridad de poder tener tu alimento correcto. Tener profesionales velándote y ayudándote a encaminar y saber lo que está correcto y lo que no. Así es que estoy aquí para eso. Estaré haciendo, como ven ahí, el Bacu Travieso Day. Eso es este 26, sábado 26, en el Quijote Morales, de 9 a 6. Vamos a estar llevando a cabo unas vacunaciones para estos niños, para poder motivar a los niños que vayan. Va a estar la presencia de la familia Travieso, para que esta experiencia sea una positiva, alegre, que los niños asocien esto con algo bueno. Porque definitivamente esto es algo bueno y necesario. Y hay que agradecerle a los pediatras de Puerto Rico, a los presentes y a los que no pudieron llegar. Y saber que son las personas en las que confiamos tan pronto un niño nace. Así es que deberíamos de confiar en ellos cuando nos dicen que deberíamos de vacunarnos a los niños. Así es que gracias y vamos a vacunar a los niños. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Gracias por tu mensaje. Y estamos confiados que nos vas a ayudar a llevar el mensaje a través de todas tus plataformas, no solamente del evento de vacunación, sino que se continúe haciendo el proceso. De hecho, les comento que en Puerto Rico hay cientos de proveedores que vacunan a los niños. No solamente es Vox es el que está llevando la vacunación. Tenemos centros pediátricos, tenemos los centros 330, tenemos las cadenas de farmacia de comunidad, tenemos al colegio médico vacunando, tenemos muchos lugares donde los padres pueden llevar a sus niños. La vacuna está accesible, gratuita, así que no hay excusas. Yo creo que hoy la familia puertorriqueña tiene que reflexionar en todas estas secuelas que está trayendo y va a traer la no vacunación y que se unan al llamado de la vacunación para que protejan a los seres más queridos que tenemos, todos los seres humanos, que son nuestros hijos. Yo no voy a querer nada que pueda dañar a mis hijos. Así que vamos a la sección de preguntas y respuestas. Edalí, si me das apoyo por aquí para ver si tenemos un micrófono allá. ¿Con quién comenzamos? Tenemos por aquí vocero, ¿verdad? Vamos a empezar con vocero. Sí, esta pregunta va dirigida al doctor Toscano. No se escucha, perdón. ¿La ayuda es ahí? Digo, yo no la he oído. Hello, hello, hello. Hello, ahora sí. Esta pregunta va dirigida al doctor Toscano cuando menciona sobre la escasez de los pacientes y la salud mental, como hemos visto que ha incrementado en Puerto Rico. ¿Hay un plan establecido para bregar con los menores específicamente una campaña relacionada a la educación sobre la salud mental impactar las escuelas? Definitivamente sí, hemos estado trabajando con el área de psiquiatría pediátrica en Puerto Rico. Los pediatras ahora tenemos un documento que es el PHQ-9, que es patient... El PHQ-9 es una herramienta que tenemos los pediatras en poder evaluar a los pacientes en depresión y ahí nosotros los podemos encaminar dependiendo de la puntuación, si lo llevamos al psicólogo directamente a la psiquiatra, así que definitivamente sí, estamos trabajando en este aumento que nos preocupa de las tres áreas, depresión, estrés y ansiedad, que lo hemos visto en todos los reglamentos de edad de nuestras escolares y preadolescentes. Gracias. ¿Se ha estado hablando, por ejemplo, de problemas de obesidad? De otros problemas que trae consigo estar la pandemia, lo que ha traído la pandemia, que a su vez, un problema de obesidad, trae problemas de diabetes y otras comorbilidades. En términos, no me acuerdo quién fue, si fue alguna de las doctoradas, que no fue usted, doctora, que estaba comentando que muchas veces, por tener quizás un sistema comprometido, la vacuna o el refuerzo no da la inmunidad adecuada y que por lo tanto, pues el refuerzo es importante o el cuido que otras personas se vacunen, que es lo que no tengo claro, y si es que no da la inmunidad adecuada porque presenta otras comorbilidades en ese niño. Agradezco la pregunta para aclarar que los pacientes que tienen algún compromiso de su sistema inmunológico, entiéndase que sea por alguna enfermedad, alguna inmunodeficiencia por la que nacen, pacientes con VIH o pacientes que están inmunomotribuidos porque son parte de su tratamiento para su enfermedad crónica, como podría ser enfermedad inflamatoria del intestino, están en medicamentos en la categoría de biológicos o altas dosis de pregnisona, estos pacientes van a tener una respuesta disminuida a las vacunas. Para esta población en general, en especial, perdón, se recomienda darle una dosis primaria como una dosis adicional de la vacuna. O sea que todos estos niños a partir de los cinco años de edad, además de recibir su dosis inicial, su serie inicial de dos vacunas, van a requerir una tercera dosis y esa tercera dosis se considera una dosis adicional para completar la serie primaria, que en el caso de ellos no es de dos vacunas, va a ser de tres vacunas. Cinco meses después de completar su dosis, su tercera dosis o su secuencia primaria, sí van a tener un refuerzo y para ello se recomienda un refuerzo para garantizar la mejor de las respuestas a la vacuna. Pero sabemos que puede estar comprometida aún con estas dosis adicionales. Así que de ahí la importancia de que estos niños que son categorías de alto riesgo estén en unos ambientes protegidos y tratar de que la comunidad en general nos ayude a mantenerlos sanos porque no los queremos en un salón de clase donde haya muchos niños sin refuerzo porque podrían contagiarlo ya que su sistema no responde igual. Y estos son los niños que pueden llegar al hospital e incluso morir de COVID. Así que queremos protegerlos a ellos y a la otra población de inmunosuprimidos que son los adultos alrededor de los niños sanos. Los niños sanos pues quizás no se enfermen ni tengan complicaciones, pero a la abuelita de 75 años con fallo cardíaco cognitivo, diabética, aún con su dosis de refuerzo, si se contagia va a terminar en el hospital. Y lo hemos visto, yo he tenido familias completas que se han enfermado y los que se han muerto son los que tienen condiciones de salud. Así que es bien importante mantener a todo el núcleo familiar vacunado y que los niños, verdad, y las familias piensen en el bien común. Es mi estrategia para lograr que todo el mundo esté sano porque si todo el mundo está protegido es más seguro salir a la calle y continuar con nuestra vida normal porque los niños están deseosos de tener una vida normal, de poder salir, de poder jugar, de poder aprender y mientras haya un grupo de personas que rechacen la vacuna, no vamos a disminuir la transmisibilidad del virus y vamos a tener siguiendo, teniendo virus. Nosotros, no solamente el virus que tenemos hoy, sino un virus que sigue mutando y que sigue desarrollando estrategias para transmitirse con mayor facilidad. Así que entendemos que la manera mejor de detener esta pandemia es lo que tenemos a la mano, que es la vacunación. Es tratar de que todos estemos vacunados. Y yo puedo entender que hay personas que no quieren vacunarse por razones personales, pero esa razón personal afecta a los demás y vivimos en una comunidad. Y por eso es que el gobierno, el departamento de salud y todas las agencias velan por el interés de la comunidad en general y por eso hemos sido tan enfático en que hay que vacunarse. ¿Cuál es la pregunta? ¿Hay una pregunta? Sí. Iba a esto. Hay gente que no se quiere vacunar, hay gente que no quiere vacunar a los niños por las razones que sean. Y otras han expresado, por ejemplo, muchas veces uno trabajando con el tema, que están esperando, mira, si ya cuando venga la inmunidad de rebaño, pues ya va a haber una mayor protección. Esa inmunidad de rebaño, ese por ciento de inmunidad de rebaño, cada vez, podríamos decir que está un poquito más distante debido a las variantes. ¿Qué mensaje se le daría al pueblo en cuanto a eso? Usted tiene razón, tiene razón Charito en lo que dice. Y esto lo vemos con enfermedades virales, o sea, que no es nuevo en el campo de las enfermedades infecciosas. Y reconozcamos que ahora hay una conversación científica que habla de cómo nos movemos de lo pandémico a lo endémico. Y no todo el mundo entiende eso. Quisiera recordarles que este virus que llega y afecta a todo el planeta se transmite dramáticamente, busca la manera de hacerse más presente y seguir infectando cada vez y circulando en las comunidades. En algún momento se habla de que, pues mira, esto va a estar. Las vacunas ayudan a interrumpir esa transmisión acelerada. Podemos alcanzar 70, 80 por ciento de vacunación, pero tenemos personas que están naciendo, están creciendo, vamos a tener que seguir vacunando. Número uno. Número dos. Si en algún momento esto cambia y decimos que es endémico, lo que significa es que va a circular entre nosotros. Y la vacunación se va a hacer algo esencial. Podremos buscar la meta a largo plazo de acabar con esto, pero es como tú dices, cada vez más lejos. Eso ha pasado con otras enfermedades virales. La viruela tomó siglos, erradicarla, pero se erradicó. El polio, que es otra enfermedad viral, ya no es endémico. Ya no vemos casos en esta parte del mundo. ¿Por qué? Porque alcanzamos altísimos niveles de vacunación. Sarampión común es la otra que se puso como meta. En Puerto Rico en 20 años no ha visto un caso. Se dice que ya no es endémico en Estados Unidos. No obstante, hay otros lugares donde es endémico. Si nosotros dejamos de vacunarnos, dejamos de mantener esa inmunidad en nuestra población según nacen y crecen los niños, volvemos. Y eso ha pasado en ciudades en Estados Unidos, donde la gente ha bajado la guardia con la vacunación. ¿Qué va a pasar con COVID-19? Bueno, la meta a corto plazo es alcanzar la mayor cantidad de personas vacunadas y reconociendo la importancia de este refuerzo y ver a mediano plazo si las vacunas son modificadas o si tenemos otra tecnología de vacunación, ya se está hablando de eso, que permita, que garantice niveles de protección que duren más tiempo. ¿Podríamos necesitar dos, tres, cuatro refuerzos? No lo sabemos todavía. Todos queremos saberlo. Pero recordemos que esto llegó hace dos años y la ciencia nos dio la oportunidad de hacer una carrera, desarrollar medicamentos y desarrollar vacunas en dos años, cuando nuestros antepasados tuvieron que esperar siglos para contener este tipo de enfermedades. Así que seguiremos trabajando en esa dirección. Hoy tenemos el que no se ha vacunado, debe hacerlo hoy. El que se vacunó hoy le toca el refuerzo, debe hacerlo hoy o cuando le toque. Y los próximos grupos de edad donde se autorice la vacuna, si así ocurre, tenemos esperanza de qué va a hacer. Los padres que conversen con los que cuidan a sus hijos, que son los pediatras, y que se sientan cómodos tomando la decisión de vacunar a sus hijos. Gracias. Muchas gracias. Queremos comunicarles que durante toda esta semana, empezando el día de ayer, todos los centros pediátricos de voces o todos los centros de voces tienen la vacuna pediátrica disponible, como igual el centro del Moldo San Juan del Colegio Médico también. Y el evento del 26, que es el evento de la Punta Beso Day, comenzará a las 9 de la mañana, va a ser en el Mario Quilote Morales en Guaynabo, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, donde todo niño, acompañado de su padre, o de un tutor legal, va a poder participar y recibir su vacuna, tanto los niños de 5 a 11 años, como los niños de 12 años en adelante. Vamos a tener traducción simultánea, como lo hemos tenido, perdón, traducción de feña, como hemos tenido en todos los eventos, que es parte de darle acceso a esa comunidad, ¿verdad?, que tiene algún tipo de necesidades especiales, como este grupo en particular. Así que invitamos a todos las personas de cualquier parte de la lista, que quieran verse con Daniel el travieso y sean parte de este travieso day, que nos acompañen ese sábado 26, que es el próximo sábado. Mira, permiso, ¿cuántas vacunas van a estar disponibles en esta actividad? ¿Cuántas vacunas van a estar disponibles en esta actividad? La realidad es que nosotros no tenemos límites de vacunas, este es un proyecto en colaboración con el Departamento de Salud, así que las oficinas de voces son bien cercanas a nuestros almacenes donde se guardan las vacunas. Vamos a comenzar con un inventario de unas aproximadamente 1.500 dosis, pero si hace falta que lleguen más, las vamos a tener accesibles. Así que hay varios eventos ese día, este es el que Daniel ha querido dedicarle a los niños de Puerto Rico, en este momento. Así que gracias a este panel excelente, con una información excelente. Gracias, Daniel, por haber dado este paso de endosar la vacunación. Ya yo quisiera que muchas más personas del ambiente artístico o de diferentes áreas de comunicaciones den este paso y entonces sin temor y sin miedo el apoyo a la vacunación. Así que si no hay más preguntas, muchas gracias a este panel y muchas gracias a la prensa. Muy buenos días. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com